Hola, ¿qué tal? La mayoría de las personas se recuperan de la gripe sin problemas, pero esta puede causar complicaciones de salud graves como la neumonía, agravar una enfermedad ya existente o incluso resultar mortal. Cada año miles de personas acaban en el hospital con problemas de salud derivados de la gripe. Una opción de evitar llegar a esa situación es recurrir a antivirales dentro de las 48 horas posteriores al inicio de los síntomas de la gripe. Estos medicamentos pueden acelerar la recuperación. Los antibióticos, por el contrario, no ayudan a recuperarse de la gripe. Sin embargo, a veces se recetan para tratar una infección secundaria que sí está causada por bacterias. Las bacterias son un tipo de germen diferente al de los virus. Aclarado esto, vamos a considerar los pros y contras de vacunarse o no para que cada cual decida qué es mejor en su caso. Así que empecemos por el principio. Principalmente, el virus se transmite a través de las gotitas en el aire cuando las personas con gripe tosen, estornudan o hablan. Puede propagarse hasta 2 metros de distancia. Aunque no es tan frecuente, la gripe también puede propagarse a través de las superficies. Por ejemplo, si se toca algo en lo que está el virus y luego se lleva inadvertidamente a la nariz, la boca o los ojos, la mano con la que se ha tocado. Normalmente, las personas con gripe pueden contagiarla un día antes y hasta una semana después de sentirse enfermas. Los niños pequeños y las personas con el sistema inmunitario debilitado pueden contagiar la gripe incluso durante más tiempo. La vacuna contra la gripe contiene una forma muerta de varios tipos de virus de la gripe. Por eso, es imposible contraerla con ella. La idea es que el sistema inmunitario produzca anticuerpos, de modo que si más adelante se expone uno a esos virus, los anticuerpos pueden atacar y destruir el virus. Al cuerpo le lleva unas dos semanas fabricar los anticuerpos. Por eso, es mejor vacunarse contra la gripe en cuanto sea posible, preferiblemente hacia el mes de octubre, en el hemisferio norte, dado que suele haber un pico de casos entre diciembre y febrero. Dado que el virus de la gripe cambia rápidamente, todos los años hay que producir nuevas vacunas con las cepas que más problemas pueden causar. Y esta es la razón por la que hay que vacunarse todos los años si está indicado. Y no solo porque pierda efectividad la vacuna con el tiempo, que también. Pero veamos con más detalle. Está especialmente indicada en personas que tienen un alto riesgo de padecer otros problemas de salud derivados de la gripe. Esto incluye a las personas con 65 o más años que padecen enfermedades de larga duración, crónicas, como enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedades renales y enfermedades pulmonares, incluida el asma. Que viven en residencias con un sistema inmunitario débil. Por otra parte, la vacuna antigripal también es importante para las personas que podrían contagiar la gripe a otras de alto riesgo. Esto incluye cualquier persona que viva con un niño menor de 5 años o lo cuide. Cualquiera que esté en contacto estrecho con una persona que tenga un alto riesgo de sufrir otros problemas de salud a causa del gripe. Esto incluye a familiares, amigos y cuidadores. Y por supuesto, todo el personal sanitario. No obstante, hay que tener en cuenta Los niños menores de 6 meses ni las personas con alergias graves y potencialmente mortales a la vacuna del gripe o sus componentes. Conviene hablar con el médico sobre si se tiene una alergia grave a los huevos o a cualquier compuesto de la vacuna, si se ha sufrido alguna reacción grave anteriormente a esta vacuna, si se ha padecido el síndrome de Guillain-Barré o simplemente se está enfermo o con fiebre. En este último caso habrá que esperar a recuperarse. En algunos casos está justificado tomar un medicamento antiviral en lugar de la vacuna. La vacuna antigripal puede evitar la gripe estacional. Esto puede ahorrar tiempo, menos visitas al médico, menos convalescencia, dinero, menos medicamentos, pero sobre todo disminuye el riesgo de complicaciones graves. Y además se reducen las posibilidades de contagio a otras personas. Dejo abajo las referencias bibliográficas oportunas. Puede haber dolor, enrojecimiento e hinchazón en el brazo donde se pone la inyección, así como fiebre, dolor de cabeza, náuseas y dolores musculares durante uno o dos días después de vacunarse. Las reacciones alérgicas son raras. Así que ahora que tenemos toda la información, recapitulemos para saber qué implica cada opción. Ah, no vacunarse. Entonces hay más riesgo de contraer la gripe y para reducirlo habrá que tomar medidas como el lavado frecuente de manos, mantenerlas alejadas de la cara y evitar a la gente enferma de gripe. Lo cual no es fácil, puesto que ya vimos que pueden contagiarla a personas que aún no se sienten enfermas o que se han recuperado, pero siguen siendo contagiosas hasta más de una semana después. Eso sí, si no se pone uno la inyección, se evitan los efectos adversos de la vacuna. B, vacunarse. Se reduce el riesgo de contraer la gripe y aun contagiándose cabe esperar que los síntomas sean más leves y que haya menos riesgos de complicaciones. Incluso se reduce la posibilidad de propagar el virus. Por contra, pueden sufrirse los efectos adversos descritos uno o dos días después del pinchazo y raramente tener una reacción alérgica. Bien, y hasta aquí por hoy. Espero haber aportado información útil. Por favor comenta, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Estamos buscando constantemente información de calidad para nutrir este canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.